¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Espirito y estamos en una nueva noticia. ¿Os imagináis resolución 8K en juegos como por ejemplo Far Cry 5 o Call of Duty Infinite Warfare? Pues atentos porque en esta ocasión se han utilizado dos tarjetas gráficas Nvidia Titan RTX en SLEE y en una época en la que todavía no hemos alcanzado la resolución 4K en todos los salones o en todos los despachos o habitaciones del mundo. Casi la gran mayoría de nosotros tenemos un monitor 1080 todavía, lo que viene siendo el ordenador. Yo sé que muchos sí, pero mucha gente no. El estándar 4K todavía no se ha estandarizado en los ordenadores, pero ya hay quien piensa en 8K. De hecho hay una persona que ha mostrado dos vídeos con Far Cry 5 y Call of Duty Infinite Warfare a resolución de 7680 x 4320. Aunque a parecer, para poder apreciar el resultado lógicamente necesitaréis un monitor o un televisor 8K. Dice que para poder mover estos juegos y grabar los gameplays a 8K ha necesitado un equipo con una configuración con dos gráficas Nvidia Titan RTX en SLEE acompañadas de un i7, 6950x y 64 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHz. El rendimiento en el caso de Far Cry 5 es de 40 imágenes por segundo, mientras que Infinite Warfare se mueve entre 50 y 60 FPS en una zona cerrada. Dice que para poder jugar en condiciones a 8K aún está muy lejos, algo que lógicamente no nos extraña. Ya que la gran mayoría de los equipos de hoy, como os estoy comentando, 4K y 60 FPS normalmente, siendo la resolución de 1440p, yo creo que el próximo estándar que parece que están adoptando los jugadores de PC. Sinceramente, esto es la tendencia, ¿no? Los 1440p, ¿no? Así que ya sabéis, seguiremos informando. Mirad los vídeos, están en la fuente de la descripción. Y ya sabéis, muchas gracias por estar ahí. Dejad a tope vuestro like, suscríbete con campanita para más. Y sobre todo síguenos en nuestro servidor de Discord. Segundo enlace en la descripción para enterarte de todo cuando hacemos directo, cuando hacemos noticias, juegos, sorteos y mucho más. Nos vemos allí, gente. Hasta la próxima. Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!